El suelo En la boca un sabor amargo me recuerda Las mentiras que vivimos en los cuentos que creímos Me pongo un cigarrillo ya sin ganas Te miro en el espejo y veo a un hombre joven Cuando en realidad me siento como de cien años Y la noche no termina Cuando el alba la ilumina Y la noche no se acaba con el sol de la mañana Me tiro a la calle a caminar esta tristeza Quiero perderla entre la gente Atravesando soledades Para dejar que corra libre Un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre Un manantial de corazón Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando llanto Contigo luna Para dejar que corra libre Un manantial de corazón Un manantial de corazón Abriendo el canto Abriendo el canto Abriendo el canto Mi voz se quiebra Un manantial de corazón Un manantial de corazón Un manantial de corazón Abriendo el canto Un manantial de corazón Un manantial de corazón Un manantial de corazón ¡Suscríbete!